Hay mucha gente que no agradecen lo que tienen Tenemos que agradecer día a día lo que comemos, lo que tenemos Que somos sanos, porque realmente hay gente que no tiene nada Quizá te sientas mal y que queda para el niño que no tiene Ni siquiera va a un par que uno reclama de un problema vivido Hay que ser agradecido de la vida, agradecer el aire que uno respira Y agradece a Dios que está con vida y que te dio la familia Tú te sientes triste porque tienes un problema Hay gente que se está muriendo en las fronteras Y tú reclamas por una babada Hermano hay niños en la calle que no tienen nada Y tú pidiendo otra ronda, que buena onda Mientras otras gente mueren por una bomba Y dime tú, dime de qué sientes pena Hermano acá hay gente ciega Quedaría todo por mirar lo que la vida te entrega Tú vives feliz y no te frenes Pero agradecele allá arriba lo que quieres Dejas porque quieres ropa nueva y no la puedes tener Hermano hay niños que se mueren por no comer Y tú te quejas y te vives quejando Y hay niños trabajando De tan solo 5 años Para comer un pavillado Y ahora porque tu mamita está en el cielo Y su papito lo dejó y ahora duerme en el suelo Y tú te quejas porque quieres algo nuevo Hermano tu vida es un juego Al lado de la que vive esta gente Tenemos que ser conscientes Quizá te sientas mal Y que queda para el niño que lo tiene Ni siquiera pa' un par No reclamas de un problema vivido Hay que ser agradecido Hay que ser agradecido de la vida Agradecer el aire que uno respira Y agradecer a Dios que estás conmira Y que te dio la familia Te das cuenta Nosotros vivimos como reyes En comparación a ellos Agradezcamos día a día lo que tenemos Yo gay Esto es Comando From Dubai Yo Yo rapa pa' pa'